de los homicidios, de que se haga justicia a las mujeres que son asesinadas y por supuesto del tema de la prevención. De Cladem nos acompaña esta mañana la doctora Guadalupe Ramos. Bienvenida, ¿cómo está? Un gusto estar aquí, muchas gracias. Y se parte siempre de las cifras y las cifras no coinciden por parte de las autoridades y las cifras que tienen ustedes. ¿Por qué no coinciden? Mira, fundamentalmente tiene que ver con la consignación que hacen de los casos de los asesinatos de mujeres. Nosotros llevamos un registro completo de todos los asesinatos de mujeres. De acuerdo a nuestras estadísticas, por lo menos el 80% de esos casos son feminicidios. Sin embargo, la fiscalía solo consigna el 20% como feminicidios. Es decir, de los 110 casos que nosotras tenemos registradas en el 2017, tan solo el 20% se consignó como tal. Hay una preocupación en la propia fiscalía sobre la manera y la forma que se está investigando los casos de feminicidio y de hecho ya se está trabajando en un nuevo protocolo. Nosotros formamos parte de ese proceso de creación de nuevo protocolo, un protocolo de investigación de feminicidio que sea adecuado y que les permita a quienes realizan las primeras investigaciones tener los elementos necesarios para determinar si son o no feminicidios y consignarlos como tal. ¿Quiénes forman parte de ese protocolo, de esa investigación? Bueno, es quien está impulsando la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México. Ya desde el año pasado estamos en un proceso de colaboración entre el Alto Comisionado, la propia fiscalía y algunas organizaciones de la sociedad civil particularmente, para que justamente en estos procesos, tanto el de desaparición de personas como el de los casos de feminicidio, se mejoren los procesos de investigación y a partir de esto, bueno, pues las víctimas tengan la posibilidad de acceso a la justicia. ¿Cómo es el patrón que se repite en el estado de Jalisco, sobre todo, que les permita a ustedes decir, este 80% de las muertes de mujeres son feminicidios? Sí, mira, el tipo penal es muy claro, aunque es necesario modificarlo y mejorarlo, porque siempre son perfectibles, el tipo penal de Jalisco señala con claridad ¿Cuáles son los elementos que permiten determinar que aquella muerte violenta de una mujer es un feminicidio? En el caso de Jalisco, tú lo señalas, ¿cuál es el patrón? ¿Qué es lo que se repite? Sobre todo el feminicidio que ocurre por la pareja, es decir, el asesinato de una mujer que ocurre por su pareja, el esposo, el concubino, el novio, es decir, alguien con quien tenía una relación cercana de amistad, de noviazgo, de concubinato o de matrimonio. Ocurre casi siempre, esto es un elemento para que lo tomen en cuenta quienes, las mujeres que deciden terminar una relación, casi siempre ocurre cuando ellas deciden terminar la relación, no continuarla, o ya estando en el proceso de separación, se da alguna situación ahí que dispara la violencia, ¿no? Entonces sí, sí es alertar a las mujeres cuando están en estos procesos de separación, de divorcio, que generen condiciones de apoyo, de redes alrededor de ellas, para que cualquier señal de alarma que vean de violencia de parte de su pareja, su expareja, de manera inmediata la noticite, ¿no? Y es que todo inicia con gritos, puede iniciar con estos golpes, violencia, y está el tema de la prevención. De los retos que anunció el gobernador para los últimos 10 meses de su administración, está la construcción de un nuevo centro de atención de víctimas de violencia. ¿Necesario otro o el que se tiene, fortalecer? No, necesario otro y otros más, ¿no? O sea, es importante que en el Estado, por regiones, se establezcan estos centros de justicia, porque casi siempre pensamos que ocurre todo en el centro, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo, las regiones tienen también cada una de sus propias problemáticas y también tienen derecho las mujeres a ser atendidas de manera integral. Casi siempre en todas estas zonas no encontramos los servicios integrales que podemos encontrar en Guadalajara, es decir, servicios de psicología, médicos, de asesoría jurídica, etc. Si acá en Guadalajara se tienen muchas deficiencias, muchas deficiencias en la atención de las mujeres que viven en violencia, imagínate cuál es la situación que viven en el resto del Estado. Pero él habla de un centro, perdón, no habla de 125 centros. Sí, habla de un centro solamente, ¿no? Entonces, por eso te digo que la mirada tiene que ser mucho más amplia. O sea, qué bueno que se piense en la creación de otro más, o sea, qué bueno, siempre cualquier medida de esta naturaleza es bienvenida, porque seguramente vendrá a atender situaciones y vacíos que se requiere llenar. Hay que recordar que cuando se crea el Centro de Justicia para las Mujeres, el primer día, el primer día cuando el gobernador estaba ahí todavía en el momento de la inauguración, había ya 80 mujeres en fila para que fueran atendidas, ¿no? O sea, desde el primer día nació rebasado ese Centro de Justicia, ¿no? Entonces, sí hay un déficit, hay una deuda pendiente que tiene que ser salada. Y que, perdón, ese centro, aparte de esa demanda de las mujeres, también la demanda de los hombres, o sea, que están llegando y que dicen, es que quiero que me atiendas también. A ver, espérame, este es un centro para las mujeres, pero sin embargo se está viendo que necesitas una atención mucho más integral, como comentas, también para atender al hombre. De hecho, se han creado, eso lo anunciaron recientemente, estos centros de atención de las agresiones y demás. Bueno, yo tengo mis particularidades respecto de esos espacios, que creo que sí deben de existir, o sea, sí deben de estar, pero quienes deben de generarlos y generar los espacios para atenderlos a ellos son otras áreas de las propias instituciones, no el Instituto de las Mujeres. O sea, los recursos que están destinados para... Para el programa de nuevas masculinidades. Exacto, no debe de ser el Instituto de las Mujeres, de pronto se convirtieron en las nanas de los hombres, eso me parece absurdo. Me parece incluso que puede ser considerado hasta un desvío de recursos y no tiene que ser el Instituto, los institutos de las mujeres quienes atiendan esas problemáticas. Tendrán que ser otras instancias de los propios gobiernos, el propio DIF, otras instancias, pero no los institutos de las mujeres. Hay una mala interpretación sobre lo que les toca y lo que no les corresponde, porque además ni siquiera tendrán que estar generando esos espacios. Los institutos son los encargados de la política pública, son los que tienen que transversalizar y generar la política pública en el Estado. Entonces, no han entendido el papel que le corresponde. Y hablando de los institutos, ¿qué pasa en los municipios del interior del Estado? ¿Qué papel está jugando esta instancia de gobierno? ¿Sí apoya a las mujeres, sí las atiende o ahí están nada más de nombre? No, y te voy a decir por qué. Porque desafortunadamente son espacios, son estancias que ni siquiera tienen autonomía, no tienen recursos, no tienen personería jurídica, no tienen nada. Entonces, sí, por eso yo te digo, cuando estamos hablando de estos centros de atención y de los institutos, todo se concentra en la zona metropolitana, porque ya en el resto de las regiones el asunto está más olvidado. Vamos a hacer una pausa, Lupita, y me quedo con la idea de que no hay espacios. Todos queremos ayudar, pero a ti no te corresponde, a ti sí a ti no. Entonces, parece que esto es un rompecabezas, que apenas estamos poniendo las piezas sobre la mesa sin saber cuál va arriba, cuál va abajo y cuál va derecha e izquierda. Vamos a la pausa, le recordamos usted el teléfono 3030 5307 para que se ponga en contacto con nosotras. Estamos platicando precisamente de feminicidios aquí en el estado de Jalisco. Y volvemos. Platicando con la doctora Guadalupe Ramos, tenemos un tema precisamente que tocaba Mayra en el corte, que era las órdenes de restricción. ¿Qué pasa cuando la autoridad le dice, ok, conozco tu caso, hay violencia en tu familia, por lo tanto tú que eres el autor de esta violencia no te puedes acercar a tantos kilómetros? ¿Qué pasa? Sí, hay dos formas de protección de las mujeres que establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que es la alerta, que es una protección colectiva, y las órdenes de protección. Estas están contempladas en la propia ley y en el Código Penal. Desafortunadamente, hasta hace muy poquito tiempo eran desconocidas por la propia administración de la justicia, por los propios operadores de justicia, ni siquiera ellos sabían lo que era una orden de protección y por eso no las emitían. Nosotros nos encargamos incluso de... Dimos un informe como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sobre que en Jalisco no se había emitido una sola orden de protección, se generó capacitación para todo el personal de la fiscalía y se comenzaron a emitir las primeras órdenes de protección. Ahora no estamos hablando que no se emitan, se emiten. ¿Pero de qué sirven? Cuando no hay estructura que le dé seguimiento. ¿Qué es lo que han hecho? Solamente emiten el papelito. A mí nos ha tocado dar seguimiento a muchas mujeres que van, solicitan la orden de protección. Antes no se las daba, era muy complicado que se las dieran. Ahora ya comienzan a dárselas. ¿Pero en qué consiste? Solamente en la emisión de un oficio, en donde le avisan a la policía del municipio y demás que tal persona tiene una orden de protección, encuentra a fulanito de tal para que tomen las medidas. Pero hasta ahí queda. Ellas ya no vuelven a recibir ningún tipo de asesoría, atención, llamada, visita, absolutamente de nadie. Porque no existe esa estructura. Entonces todo termina siendo una falacia. Por eso el número de mujeres que tienen orden de protección y que son asesinadas se ha incrementado también. Se le emite ese papelito a las mujeres y a los hombres se les dice... Nada. Nada. Nada, nada. Ocasionalmente les piden a ellas, ellas mismas, que lleven el oficio a la policía para que la policía les mande llamar. Es decir, cada quien tiene como sus propias formas de hacerle el conocimiento a esa persona que tiene una medida de... que hay una medida de restricción para él y una orden de protección para ella. Sin embargo, no hay un protocolo de actuación en ese sentido. Por eso es que no hay forma de que ellos se enteren de que hay una orden de protección. Solamente ellas tienen esta posibilidad, les dan unos números telefónicos a los cuales llamar y que en ocasiones ni les contestan. ¿Cuál es la otra forma? Las alertas. La alerta que es una protección colectiva. ¿Esta cómo funciona? El alerta de violencia contra las mujeres, el alerta de violencia de género que... Pero yo solamente la veo cuando una mujer está desaparecida ya. O sea, no hay alerta de qué. Claro, no hay. Debe haber por lo menos una campaña muy consistente respecto de qué es la alerta, porque estamos en alerta. Hay que recordar que Jalisco, que hay ciertos municipios, o sea, no solamente estos municipios que se dieron a conocer en aquella primera alerta de violencia contra las mujeres que se emitió particularmente por el gobernador del estado, pero también hay un proceso en donde se pidió a la CONAVIN y a nivel federal de que se declare la alerta a nivel federal ni siquiera ahí se conoce. Falta información, falta difusión también. Me imagino que es difícil en primer momento que la mujer acuda y solicite una orden de protección. Pero cuando ya se tiene, también la mujer se protege ella misma y con su círculo de amistades, de familia. ¿Qué pasa si el hombre le llama, la cita, le pide segundas oportunidades, vamos a vernos a solas? ¿Qué tendría que hacer la mujer en ese sentido? Sí, mira, desafortunadamente no hay asesoría ni acompañamiento para ellas para que también tengan esas medidas de autoprotección y de autocuidado. Es muy común que aún ellas con estas órdenes de protección que tienen, entran en contacto con ellos, les hablan, les dicen que ya sé que todo va a cambiar. El círculo de la violencia está ya muy estudiado y hay estas etapas en donde ellos vuelven y con otra cara vuelven con flores y vuelven con que ya voy a cambiar y ya todo va a ser diferente y en donde ya les creen y vuelve. Es un círculo, es un círculo que se repite. Desafortunadamente muchas mujeres en esta vuelta son asesinadas y se ejerce mucha mayor violencia. Eso también está comprobado, que la violencia siempre va en aumento y cada vez se va recrudeciendo más. A ver, si hacemos cuentas, en el 2017 murió una mujer cada tercer día, ¿no? Estamos hablando de 110. Vamos redondeando así las cifras de esa forma para darnos cuenta de cuál deben ser entonces las medidas a tomar en el año 2018. Sí, además algo que comentaba con ustedes en alguna ocasión que los años electorales de por sí son años que se significan por el crecimiento de la delincuencia. Es decir, todos los crímenes van en aumento, pero particularmente los temas de violencia contra las mujeres van en aumento. Yo también, los feminicidios, yo que tengo, soy estudiosa de esa problemática de hace muchos años, los años electorales se dispara, ¿no? Entonces, es un año electoral, por lo menos nosotros tenemos seis casos de mujeres asesinadas. Bueno, la explicación que nosotros damos es que hay un debilitamiento del ejercicio de la autoridad y esto favorece el incremento de la delincuencia en todos los sentidos. Entonces, ¿qué hacer? La prevención, o sea... Apostar a la prevención. Apostarle a la prevención, siempre hay que apostarle a eso. La esperanza es la que no nos debe de... Abandonar. Abandonar, por supuesto. Hay que apostarle a la prevención y que se tomen las medidas adecuadas, ¿no? Y dices, estas elecciones y habrá cambios de gobierno, ¿eso no pone en riesgo el seguimiento de los programas, esta alerta que se luchó mucho, podría venirse abajo en otras administraciones o se está cuidando también? Mira, se está cuidando, pero bueno, nos preocupa, ¿no? O sea, sí nos preocupa que no se le dé continuidad a... porque los proyectos deben de ser institucionales y sobre todo en estos temas de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, le debemos de apostar a la institucionalidad en el sentido de que deben ser proyectos que van más allá de partidos políticos, de colores y que deben ser institucionales para que pasen de una administración a otra independientemente de, ¿no? Entonces, nosotros sí confiamos en que la alerta se implemente, que la alerta genere política pública y que la política pública sea a corto, a mediano y a largo plazo. ¿La alerta no podría permanecer? No, las alertas, claro. ¿Por leyes, por reglamentos? No, la alerta en todo caso, lo que los programas y lo que genere la alerta a partir de política pública debe permitir que en un futuro no muy lejano ya no sea necesaria una alerta de violencia contra las mujeres porque cada instancia está trabajando en lo que le corresponde de tal manera que la prevención tenga un impacto en la vida de las mujeres para que disminuyan las violencias y disminuyan los feminicidios. Y si a eso, aquí estamos hablando como si el proceso terminara con el fallecimiento de estas mujeres, pero después de esto viene un proceso jurídico, viene un proceso judicial en contra de, ¿cuántos de estos, dónde está ubicado el sujeto que provocó precisamente este daño y que provocó el daño a toda una familia? A toda la sociedad. A toda la sociedad, exactamente. ¿Son enjuiciados y están ahorita apugnando alguna pena? No, tocas un tema neurálgico porque el tema del acceso a la justicia es uno de los temas que tenemos que debatir. El tema de la impunidad, la gran mayoría de los casos, por lo menos los que nosotros estamos acompañando, en un 90% de estos casos están profugos. Y son gente, imagínate, que está totalmente identificada, ubicada, que además, eso también lo hemos analizado, no son gente que tenga recursos. O sea, tampoco tienen recursos ni elementos que tú dices, bueno, ¿y este cómo le hace para estar huyendo? No, lo que pasa es que no lo buscan. No lo buscan. De hecho, hasta están en la periferia, ¿no? Sí. Se ubican por el celular, tienen la capacidad de, pero nunca lo encuentran. Exacto, hay uno de los casos que acompañamos en donde la mamá de esta chica asesinada dice cómo este tipo entra otra vez en contacto con la familia, está cercano, sabe de él, ella les avisa a la fiscalía y no hace nada, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante, todos estos casos de las mujeres que son asesinadas por sus parejas, que están plenamente identificados y que no están consignados. Pero además hay otro número importante de casos en donde se desconoce al feminicida y esto, claro, si los otros están en la impunidad, pues esto aumenta la impunidad. Y pareciera que todo es negativo, un panorama oscuro. ¿Qué hay de positivo? ¿Alerta a estos centros que se tienen? ¿Qué más, Lupita? Sí, claro, qué bueno que hablas de esto porque también es cierto que hemos avanzado y hemos avanzado normativamente. O sea, en las leyes por lo menos hemos avanzado en que ahora se tipifique, en que ahora se consigue. Mira, ahora que mencionas esto, a propósito de esta comparecencia que tuvo Diana Redondo en el Congreso del Estado, se habló mucho de la violencia política y de lo que un diputado le dijo, pero hubo otro diputado que también la cuestiona sobre los feminicidios. Le pregunta sobre los feminicidios, pero no es lo que le pregunta, es lo que él mismo dice. Él dice, yo me siento ofendido, me siento devalorado por el tipo penal de feminicidio, porque siento que la vida de un hombre vale menos que la de una mujer. Imagínate que un diputado diga eso. O sea, cuánta ignorancia hay en el tema, ¿no? Cuando es justo, de esto que estamos hablando es algo en lo que hemos avanzado mucho, en visibilizar la violencia contra las mujeres. Entonces, pasamos de siete mujeres asesinadas por año. El año pasado, de acuerdo a propias cifras y estadísticas del INEGI, fueron nueve mujeres asesinadas diariamente por año. ¿Diario? Sí, o sea, diario. Es la estadística diaria. Estamos hablando de nuestro país. En México, en México, siete mujeres asesinadas eran, se consignaban ahora, encontramos que son nueve mujeres asesinadas diariamente. Entonces, tú dices, bueno, hay mucha ignorancia de alguien cuando no se trata de equiparar vida, de decir cuál es mejor o cuál es peor, sino de sancionar todo tipo de violencia contra mujeres, contra hombres. Pero justamente estas violencias que viven las mujeres son violencias machistas y hay que señalarlas como tal. Muy bien, de Diana Redondo, ¿procederá alguna denuncia ante el tribunal? Sí, esto va caminando porque hay violencia política que hay que denunciar y que hay que tener muy presente que esto no puede volver a ocurrir. A ninguna mujer, en ningún espacio que ella acuda a solicitar un trabajo, una vacante, cualquier cosa, le tienen por qué preguntar su estado civil. Gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto platicar contigo. Un gusto. Yo les decía, Mayra, ¿qué tal si un hombre le pregunta a otro hombre, eres casado? Imagínate, ¿no? El espectáculo que se hubiera dado ahí en el Congreso, si un hombre le hubiera preguntado a otro hombre, sí, eres casado. Pero un hombre o una mujer, entonces pareciera que sí lo pudieras cuestionar, cosa que completamente reprobamos en el ejercicio político de nuestro estado. Muchísimas gracias, Lupita. Gracias, Lupita. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.